Estamos junto con el Jefe de Seguridad Regional y Orden Público, don David Morales, de la Intendencia, para que nos explique un poco la actividad que se está realizando acá en el Estadio Municipal este domingo. ¿Qué tal, don David? Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo a todos los vecinos y vecinas de Paine. Para mí es un gusto poder acompañar este domingo en la mañana a la Asociación de Transporte Escolar de Paine, a su presidente Omar Espinosa, a sus dirigentes, junto a Carabineros. Estamos haciendo un símil de la actividad que hace un par de semanas se realizó en la elipse del Parque O'Higgins, donde Carabineros, Ministerio de Transporte, la Intendencia y la Asociación de Transporte Escolar de la Región Metropolitana hicieron un proceso de fiscalización de los furgones para instalarles un sello que acredite que cumplen con todos los requisitos. Esto apunta no solo a la fiscalización, sino que apunta fundamentalmente hacer un llamado a los padres, a los papás y mamás de cada una de las comunas del país, porque esto es una actividad nacional, a que elijan bien el transporte escolar. Nosotros tenemos que tener claro que lo más valioso en la familia son nuestros niños y a veces por ahorrarnos mil, dos mil pesos, la verdad es que ponemos en riesgo. El transporte escolar autorizado cumple con todos los requisitos técnicos, cumple también con todos los requisitos en términos de la cantidad de niños que se pueden transportar y lo más importante es que también tienen un seguro para que en caso de cualquier tipo de accidente cubra también a los niños. Así que desde ese punto de vista yo hago un llamado y una invitación a los papás y a las mamás, en este caso de Paine, a la responsabilidad a no escatimar el ahorro de recursos en temas que pueden ser fundamentales al momento de tener un accidente. Así es que esperamos que este llamado sea escuchado. Queremos también felicitar a la Asociación de Transporte Escolar de Paine, porque la verdad es que es pionera en la región metropolitana respecto a la organización. Es muy difícil en otras comunes encontrar una institución que agrupe a todo el transporte escolar. Muchas veces quedan muchos descolgados. Entonces en ese sentido también queremos felicitar el trabajo que ellos están haciendo y por cierto agradecer a carabineros también, porque en conjunto con el gobierno, con nosotros como Intendencia y el Ministerio de Transporte, se está haciendo esta labor que entendemos es fundamental, como lo decía al principio, para el transporte de lo más preciado de nuestras familias, que son nuestros niños y niñas. Ahora estamos junto al suboficial Néstor Polo Carrasco, que nos va a explicar algunas de las medidas, las principales medidas que debe fijarse un padre o un apoderado a la hora de contratar un transporte escolar. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días. Sí, claro, estamos en esta actividad el día domingo, muy temprano, en la fiscalización de los vehículos de transporte escolar, con la municipalidad, el personal de carabineros y del Ministerio de Transporte. Bueno, nosotros queremos que la comunidad entera pueda saber, tener conocimiento, cuáles son los requisitos que ellos deben fijarse primero a la hora de contratar el servicio de transporte escolar. Y para ello, nosotros tenemos este furgón para poder mostrarlo. Lo primero que debemos fijarnos es que la ley nos obliga a que estos furgones deben tener el color amarillo. Hay que hacer una distinción. Los vehículos de transporte escolar que tienen un peso bruto mayor a los 3.860 kilos, no están obligados a tener el color amarillo, como por ejemplo los que tenemos ahí al frente. Posteriormente, cada persona debe fijarse principalmente en las medidas de seguridad de los furgones. Todos los furgones que sean de año de fabricación, del 2007 en adelante, deben contar con cinturón de seguridad en todos sus asientos. Además, el respaldo de estos asientos no debe ser inferior a los 35 centímetros. Como ven, este furgón cuenta con todas estas medidas de seguridad. Otra medida de seguridad importante es tener claro y establecido, mediante un letrero en su interior, la capacidad de asientos que tiene el furgón. En este caso, son 19 y que tienen que estar en concordancia con los indicados en el certificado de revisión técnica. Otra medida de seguridad muy importante para cada uno de los usuarios es que el furgón cuente con una tarjeta identificatoria del conductor. Ahí está el nombre, carnet de identidad, licencia del tío. Una de las medidas de seguridad importantes de todos los vehículos de transporte escolar es que cuando transportan niños de edad preescolar, superior a cinco alumnos, deben contar con la presencia de otra persona adulta que los pueda asesorar en bajar y subir los niños a los furgones. Una de las medidas de seguridad importantes también es el letrero escolar que debe estar en la parte superior del vehículo, el cual debe ser con fondo amarillo y letras negras, decir la palabra escolares. Asimismo, cada furgón debe contar con una huincha reflectante de color amarillo en los costados y en la parte posterior. Si no la tiene, tiene que tener una luz estrodoscópica en la parte posterior, en el techo, que tiene que estar encendida cuando los niños descienden o bajen o suban del furgón. Así, también, cada furgón debe bajar, hacer descender los alumnos en los colegios, pero solamente en las zonas de seguridad que tienen cada uno de los vehículos. Y algo muy importante para nosotros es que la gente sepa que todos los vehículos de transporte escolar han sido fiscalizados previamente por carabineros y se les ha entregado un logotipo. Este logotipo asegura que este vehículo cuenta con todas las normas de seguridad. Así que hacemos un llamado a todos los padres, a todos los papitos de Paine que prefieran el servicio de los vehículos que están certificados por carabineros de que sí cumplen con las medidas de seguridad. Además, nosotros mantenemos una fiscalización permanente todo el año de todos los vehículos que cuenten con este tipo de medidas de seguridad. Bueno, continuando con esta actividad, ahora estamos junto al presidente de la Asociación de Transporte Escolar y Turismo de Paine, don Omar Espinosa. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días, primero que nada, don Rodrigo. Buenos días a toda la comunidad de Paine. Gracias por cubrir este evento. Un evento importante, muy importante para la comuna en todos los beneficios que esto trae. Donde usted acá puede ver que estaba carabineros, estaba gente fiscalizando los vehículos, viendo que todo estuviera en orden para así llevar una mayor seguridad y transparencia a la comunidad, especialmente a nuestros niños de la comuna. Cuéntenos la importancia que tiene bajo su prisma de que exista la Asociación de Transporte Escolar, sobre todo por el tema que siempre es recurrente, el tema de la piratería, de transportes piratas. Ah, claro. Bueno, la piratería ha existido por hartos años en distintas índoles y ahora lo está azotando fuerte en Paine. En Paine hay hartos vehículos piratas, pero básicamente eso pasa por el papá, que es primer ente fiscalizador, donde no se fija, digamos, no hosta por algo legalizado, simplemente hosta de repente por las lucas, por la comunidad, o porque le dijeron que el tío llegaba a este y todo. Pero usted, como puede ver acá, nosotros tenemos una responsabilidad, confiabilidad, seguridad, vehículos certificados por el Ministerio de Transporte, donde ahí tenemos una página web, www.atp.cl, y un correo electrónico, donde el papá que trabaja en Santiago de la Comuna, está de repente complicado con buscar nuestro transporte escolar, se mete en nuestra página, va a encontrar a todos los tíos asociados ahí, digamos, con su certificado antecedente, con todo empadronado, como corresponde, por carabineros de la Comuna y también de la municipalidad que lo han empadronado nuestra vez. ¿Cuántas personas conforman la asociación? Mire, tíos, en este minuto estamos con 25, 26 tíos, ya estamos, bueno, la asociación sigue a unos años, pero reactivamos todo esto hace dos años, con este va a ser el segundo año, pero ya como vinieron tíos al día de este evento, desde Champa, Culeo, Guelquén, de varios lados, se interesaron mucho por ingresar. Yo creo que vamos a estar en alrededor de 35, 40 tíos ya a mitad de año. ¿De todos los sectores de la Comuna? De todos los sectores de la Comuna, o sea, nosotros trabajamos de Champa, Hospital, Guelquén, Chada, Culitrin, Paine Centro, desde Lindero hacia Paine, desde Wynn hacia Paine, que tienen niños también, desde Biluco hacia Paine, o sea, tenemos toda la Comuna de Paine cubierta con nuestros vehículos. ¡Gracias!